Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que recientemente ha pasado. Goleada de River ante Vélez en el Monumental. Un partido donde desde el comienzo ya se vio la supremacía del conjunto millonario. Lo pudo replicar en goles. Eso es muy importante siempre. Muchas veces nos quedamos en análisis de mereció más, tuvo llegada, no concretó. Bueno, hoy creo que se dio esos famosos partidos redonditos. Cuando los técnicos hablan de partidos redondos. Y cuando el rival, en este caso Vélez, el técnico hablará de un partido que no le salió nada. Esta es la realidad. Pero bueno, lo cierto es que vamos a analizar un montón de lo que ha sucedido. Qué se vio, la recuperación de algunos jugadores, el buen rendimiento de otros. Qué necesita River. River, está bien con lo que tiene River. Le da para grandes cosas a River. Bueno, vamos a meternos de lleno, por lo menos, a partir de lo que es obvio en los 90 de hoy. Lo que se viene y lo que se puede dar. Antes de meternos de lleno con todo esto, gente, agradecer como siempre al otro lado. Pedirle que se suscriban, que le den me gusta. Que comenten. Es todo gratis. Nos ayudan a seguir creciendo. Se meten dentro de lo que es la comunidad del crack deportivo, que es lo más grande que hay. Así que le pedimos que lo hagan. Bueno, vamos a meternos de lleno lo que ha pasado en el partido. Como decía recién, partido redondo. Festival de River en el primer tiempo. Un partido de un montón de cuestiones, la verdad que interesantes para sacar de River. Un montón de cuestiones que creo que de Michele se llevará para lo que viene. Porque, a ver, decir que a veces goleadas así son mentirosas, un poco irrisorio, ¿no? Pero muchas veces hay goleadas que aprovechaste los momentos justos del partido, pegaste los momentos justos y se te abrió el camino de la victoria. El camino de la cantidad de goles que te llevan a una goleada. Hoy creo que River mereció golear como lo hizo. Primero, principalmente lo del primer tiempo, que ahora vamos a entrar en eso. Y hasta podemos llegar a decir que se quedó corto. Entonces, por eso digo que es un partido donde no solamente te quedás con la cantidad de goles en sí, sino con lo bien que se hizo para llegar a esa cantidad de goles en sí. Después, obviamente, forma parte del análisis. Yo no creo que River tenga por delante lo inmediato. Bueno, habrá que ver qué pasa con Riestra. Este es un equipo que se está acomodando recién en la primera división. Pero yo no creo que tenga tantas facilidades en un partido como las tuvo hoy con Vélez. Vélez, la verdad, que es desconocido. Es sorprendente lo de Vélez. Uno que mira fútbol hace mucho tiempo está acostumbrado a ver otros Vélez. Vélez con jerarquía individual, con poderío hasta en la cantera de Vélez. Bueno, la verdad que muy pobre lo de Vélez, muy pobre. Realmente, desde el lado de los jugadores que han llegado, el plantel que tiene, los pibes que tiene, y con jugadores que ni siquiera entendés por qué juegan al fútbol. Que es Caso Jara, por ejemplo. Jara es de los grandes casos del fútbol argentino que vos te preguntás cómo llegó a primera división. Entre tanto, pero bueno, lo cierto es que quedará un costado porque hay que darle mucho mérito a River. Pero insisto, el análisis lo vamos a basar en los 90 que ha pasado en el día de hoy y después se verá el día de mañana los rivales que tenga River para analizarlo en sí. Pero bueno, volviendo al tema principal que es lo más importante que quiero ponderar de River hoy es la forma. Las formas que encontró. River se encontró de vuelta con las formas. River se reencontró de vuelta con las formas. ¿Qué es lo que tanto le gusta al hinchado de River? A ver, el último partido que lo analizamos que fue victoria para River contra Barraca Central yo fui uno de los que dije yo creo que no hay que engañarse por la victoria de River porque estaba muy lejos de encontrar el cómo ganó. Había ganado, que no es poca cosa lo dije en su momento en la reacción que hay que darle méritos a ganar que claramente para ganar siempre tenés que haber hecho algo mejor que el rival el rival, perdón pero para River el solamente quedarse con análisis de los goles una jugada puntual a mí me sonaba poco ¿Por qué? Porque River es ADN de ganar, gustar y golear de darle un sustento a la victoria de jugar bien también jugar lindo, jugar vistoso y yo era de los que sentía que por lo menos en los primeros partidos del año de River amistoso de por medio y los que vimos en la Copa de la Liga hasta hoy no se había dado esa parte y el último que había ganado había sido creo que por aprovechar los momentos que le había entregado el rival hoy, insisto se reencontró con el buen juego creo que hoy sin duda de Michele tendrá que agarrar el primer tiempo que hizo River para lavarle de buen sentido la cabeza a los jugadores y decirle esto es lo que quiero de acá en adelante me demostraron que lo pueden hacer y no podemos bajar el nivel ni el rendimiento de lo que hemos mostrado en el primer tiempo es más lo que tendrá que trabajar River acá en adelante es sostenerlo del primer tiempo y llevarlo al segundo que no se sienta el hecho de decir bueno ya objetivo cumplido de la cantidad de goles que hicimos porque no siempre te va a pasar que vos puedas convertir por más que tengas seis, siete situaciones de goles en un tiempo no siempre te va a pasar que vas a convertir cuatro o tres muchas veces te encontrás con la figura del arquero rival que tapa todo con un poco de mala suerte que pega en el palo y sale pero las jugadas las tenés igual y tendrá que tener esa constancia del segundo tiempo no relajarse y seguir con la misma intensidad intensidad y forma de juego que hemos visto en River que no estoy pidiendo nada de extraño porque lo tenía no hace mucho y hasta puedo llegar a decir que en un momento con Demichele lo hemos visto y creo que si mal no me recuerdo lo que hemos criticado entre comillas en aquel River que ganaba y gustaba y era superior al rival que tenía muchas situaciones de peligro pero no concretaba un poquito de lo que estoy hablando ahora de que no siempre se te va a dar ojalá que sí para River pero no siempre se te va a dar el hecho de que todo lo que llegue lo vas a convertir o el 50% de las posibilidades que tengas la vas a convertir eso no pasa generalmente en el fútbol pasa lo contrario entonces quedará solamente como para tomar algo entre comillas porque ni siquiera es negativo es como para sacar algo y trasladarlo a lo que viene de tener esa continuidad que ya no sean solamente 45-40 sino que son 70-75 obviamente que después hay matices que no podés sostener porque es una cuestión lógica que también el rival juega voy con esto de vuelta te vas a encontrar con rivales más de fuste te vas a encontrar con rivales que también te van a jugar de igual a igual te vas a encontrar con rivales en Copa Libertadores que hasta tal vez en nombre sean superior a vos pero si River se planta como se planta hoy como se plantó y ante Vélez bueno estamos hablando de un equipo que tranquilamente yo no sé si hoy le da para decir puede ser campeón de la Copa Libertadores pero que por lo menos hoy sí podés decir va a competir y ese también un poquito para hilar un poco las reacciones que hemos estado haciendo que alguna vez se enoja y todo es que se entendió el fútbol yo no me enojo con aquellos que se enojan por lo que uno opina porque no deja de ser algo de fútbol y la verdad que es lo más lindo que hay yo creo que River con lo que tiene le da para recontra pelear el fútbol argentino le sobra para pelear el fútbol argentino si muestra lo de hoy con lo que tiene también el otro día yo marcaba que no podía hacer que con lo que había puesto en cancha River se deje manejar la pelota por barraca central siendo que River si bien para mí no tiene un equipo super relativo como otros años ha tenido sin ir más lejos el último plantel que tenía antes del 2024 pero con lo que tiene podía jugar mejor y a las pruebas me remito River puede jugar mejor con lo que tiene porque hoy lo demostró así todo yo sigo insistiendo que para mí River se quedó corto en contrataciones pensando en la Copa Libertadores que es el principal objetivo se van a enojar de vuelta porque van a decir justo hoy vas a volver con este tema de una goleada de una victoria sí porque el objetivo principal de River este año es la Copa Libertadores y cuando después en el segundo tiempo el empleado de turno me hacía creer que River con los cambios que tenía era un gran equipo yo mirando lo que entraba en River no consiguiero que River dé miedo a la hora de hacer los cambios y a la hora de mirar el banco de suplentes por una simple razón gente los cuatro cambios que mete River en el segundo tiempo los cuatro cambios es un central que no te cambia la ecuación porque entra Funes Mori Palavecino que se queda solamente porque River no se quería desprender más desde los volantes pero River estuvo a nada desprenderse Palavecino porque ya muchos no lo bancan a Palavecino porque no hace mucho tiempo que no juega bien y dos pibes que a mí me encanta que ponga pibes me encanta lo he dicho y son uno que levanta la bandera por los pibes en estos contextos más cuando estamos hablando de pibes de 16 años o 17 como Mastantoni y Roberto en estos contextos yo levanto la bandera y es lo que siempre le pedía a Demicheles el año pasado que tendría que haber hecho esto con con Echeverry que en el momento donde River ya tenía liquidados los partidos en vez de entrar Matías Suárez Palavecino y un montón de cambios de jugadores que sabía que no iban a seguir en River o que no eran prioridad entraban antes que el pibe bueno ahora parece que Demicheles de esos errores aprendió y en estos contextos si los pibes tienen que entrar ahora vamos a dar la vuelta si River era perdiendo a vos te daba temor a Vélez le hubiese dado temor que entre Mastantoni y Roberto que pintan para cracks los dos pero para dar vuelta un resultado bueno saben por qué me hago esta pregunta trasladándola a la Copa Libertadores porque River va a tener partidos duros porque la Copa Libertadores es justamente eso y yo siento que River del medio para adelante se quedó corto principalmente en un delantero de Fuste que vos digas bueno hoy la rompió Colidio hoy la rompió Borja y pongo a este también para que gane confianza porque lo tengo que tener bien para lo que viene por las dudas que un día estos dos no me funcionen entonces pongo un tipo que me puede solucionar por los demás vuelvo a decir lo mismo Roberto me parece un pichoncito de crack pero no deja de ser esto un pichoncito de crack que vos no lo podés quemar poniéndolo con el Inter buscando la clasificación en Brasil para que te salve las papas poniendo el peor escenario posible Roberto tienen que entrar para que siga afianzándose en la primera de River con un 5 a 0 un 4 a 0 contra Vélez y que sea baile ¿se entiende? entonces para el fútbol argentino River si juega de esta manera le va a sobrar como le sobró en el campeonato que fue campeón le va a sobrar le sobra paño a River porque la media del fútbol argentino es lo que se vio de Vélez hoy entonces por eso River si se encuentra en una buena tarde te baila yo sigo insistiendo lo mismo para mí se quedó corto para lo que es la Copa Libertadores lo cierto es que River volviendo al partido central para lo que viene tendrá que tomar como muestra esto que ya mostró y que puede dar que es el primer tiempo ya River no puede aspirar a menos de lo que mostró en el primer tiempo ¿saben por qué? porque nos dimos cuenta que lo puede hacer con velocidad con precisión jugando a un toque lo que nos acostumbró a jugar River lo que nos acostumbró a que nosotros podamos ver de River y que en el último tiempo no se encontraba y que en el último tiempo parecía que River se había olvidado tenía amnesia y que jugaba a los centros porque no encontraba el juego fluido por adentro hoy lo encontró y fue baile bueno de Michele tendrá que agarrar esto decir esto es lo que quiero para mi equipo pero si no sale mi plan B sea esto y que no sea solamente jugar a los centros porque River cuando se encuentra por adentro te baila ahora si te encontrás con esos equipos que se cierran bien que te presionan bien bueno ¿qué me mostrás? ¿hacia dónde vamos? no nos podemos quedar solamente con el hecho bueno River goleó River gustó River bailó River festival River es joda fiesta el monumental brilló el monumental estuvo a puro cántico porque fue la fiesta de River todo hermoso eso quedará para la parte del hincha la parte analítica que dice que esto River lo tiene que tomar como muestra para lo que viene y seguir afianzando lo que hoy mostró y empezar a encontrar planes B porque lo va a necesitar porque no todos los equipos van a ser como Vélez lo cierto es que River hoy demostró que River con lo que tiene puede y que River no se puede conformar con solamente ganar porque River puede ganar gustar y golear con lo que tiene veremos si De Michelis esto lo toma como un régimen algo que se transmite para adelante y se mejora o si solamente fue un partido recordando aquel River de De Michelis que fue campeón eso quedará para el próximo partido cuando juegue con Riestra o en todo caso para la Copa Argentina que tendrá su partido lo cierto es que River ganó gustó y goleó y es lo que el paladar del hincha de River le gusta gente gracias del otro lado suscríbanse activa la campanita póngale me gusta comenten que leemos absolutamente todo abrazo y mañana seguimos con más